Escogí mi vestido, quedando en el baño, estoy nerviosa. Aquí está Mexicana Universal. Me dejan estos chinitos aquí en frente. Se ven padres, ¿verdad? Sí. Entonces, 5 horas de peinado. Cuando compartimos novio, por ejemplo. Hola, estoy rumbo a visitar a las chicas de Mexicana Universal Baja California. No las he conocido para nada, solo en fotos. Entonces, hoy estoy aquí en Tijuana y las voy a ir a visitar de sorpresa a la concentración. Estoy aquí en Tevazteca. Estoy grabando mi audio para la última vez que voy a caminar. Voy a hacer mi pasarela como la reina de Baja California 2016, 2017, 2018. Y es el audio que lo van a estar pasando mientras estoy haciendo mi pasarela. Es algo emocional. Vengo saliendo de Tevazteca, como pueden ver. Y ahorita tengo que ir corriendo a los ensayos de Mexicana Universal Baja California con todas las muchachas porque mañana es el certamen. Ok, hubo un cambio de planes. Todavía no voy a ir al ensayo. Vine aquí a Bautiquería porque voy a escoger mi vestido para mañana, la gran final. Así que espero escoger uno muy bonito. ¿Qué creen? Ya escogí mi vestido. Y estoy aquí con Melisa. Hola, ya tiene vestido. Ya tengo vestido. Estoy aquí en Bautiquería de las Américas. La verdad es que siempre que necesitaba vestidos, aquí estaba Melisa para ayudarme. Ya, ya los cogimos. Top secret. Los mejores vestidos en tu historia. Sí, aquí te puedes arreglar. Ya ha salido arreglada. El concepto de Melisa es la verdad es innovador. De que rentas tu vestido, zapatos, tiene pestañas, tiene accesorios y maquillaje peinado. Ya sales lista como reina. Ya sales de aquí. Sí, así que ya estoy lista para entregar corona mañana en un vestido de reina. De reina. Vean la tienda, qué bonita. Super cute. Y aquí tienen muchísimos vestidos, vestidores y te los ajustan. Sí, están muy largos, muy grandes. Y la verdad es que tienen muchísima variedad. Me encantan. No les enseñé aquí atrás. Esta es la otra parte. Y aquí hacen tus fotoshoots ya que te arreglan y quedas así como que ¡wow! Tienen su propio photobooth aquí. Me hicieron un retoque. Lo necesitaba después de todo el día en la calle corriendo y haciendo cosas. ¡Horala! 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 Quedé súper. Llegando aquí al ensayo. En el secudo. 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 ¡Horala! ¡Estoy aquí con... ¿Cómo te llamas? ¡Lucy! 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 ¡Montze! 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 ¡Ay! ¡Yo ni siquiera te vi! ¡Estoy con Montze! ¡Todos se cambian el pelo cada día! ¡Montze! ¡Montze! ¡Me van a peinar! ¡Ya me hicieron mi facial! ¡Está bien fin medio, ¿verdad? ¡Sí! ¡La cocina de Blanco! ¡Oh, Dios mío! ¡Circo de Soleil! ¿Quién te las hizo? ¡Victoria Hermosillo! ¿En dónde? ¡En Gabriel Santiza! ¡Oh, Dios mío! ¡No pueden hacer como una miniatura de esto aquí! ¿Así? ¡La trompa! ¿Si me dejan estos chinitos aquí enfrente? ¿Vale, verdad? ¡Sí! ¡Oh, la, la! ¡Después de cinco horas de peinado! O sea, ahora maquillaje. Maquillaje con Bronx Cosmetics. Es que los pueden encontrar en Ulta. Así es. Y online y no sé dónde más. Gabriel Sánchez Salón también los tienen. Gabriel Sánchez Salón. ¡Oh, ok! Bye, que no puedo abrir los ojos. No, pero yo soy... No está Mexicana Universal. No está Mexicana Universal. No está Mexicana Universal. Un recuerdo que tengas conmigo. Un recuerdo que tenga contigo. Pues yo te maquillé el día que ganaste. Muy importante. Y pues muy buena onda. Muy hermosa. Me tocó arreglarte en otras ocasiones ahí en el saloncito. Sí. Y también. Ay, es que ganaste. Te estaba haciendo miedo. No, yo les voy a decir. Él me pintó el pelo. Para las fotos oficiales. Me peinó ese recuerdo. Tabulota. Tengo fotos tuyas todavía en el show. Que te lo voy a brindar. ¡Qué hermosa! Ahí vamos con Luisa. Estoy entrevistando a todos. Un recuerdo que tengas conmigo. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Así conmigo me entrega la corona. ¿Qué recuerdos no tengo contigo? ¡Oh my God! ¿Qué recuerdos tenemos? Bueno, compartimos novio, por ejemplo. Luisa, yo y... Estábamos imponiendo modas con peinados. Ah, con peinados. Cada vez eran peinados. Nos dijeron que siempre... Que era muy innovador. Es muy innovador que querían lo clásico. No estaban listos para esos modas. ¿Qué tiene esa cámara? ¿La verdad? ¿La realidad? Merítase, ¿eh? Merítase. Vamos a ver a quién más puedo entrevistar. Un recuerdo que tengas conmigo. Bueno, se está comiendo un dulce y no puede contestar, pero... Ella me maquilló para las fotos sociales. ¿Y tu graduación también? En mi graduación también. Maquillada vinculada. Sí, Alan. A ver qué más. ¡Ay, voy para allá! No te vas a escapar. Estás ocupada. Un recuerdo que tengas conmigo. Cuando me hiciste mi peinado de Ariana Grande. ¡Grande! Mola aferrada a ella. Bueno, yo tenía una idea así de wow. No la supo proyectar, nos regañaron a todos, casi nos despiden, nos corren. De hecho. Todo, pero... Intentamos, lo intentamos. Sí. A ver, Gabriel Sánchez, uno de los millones recuerdos que tengas conmigo. Uy, todos. Desde todos, hasta todos. Aparte de los que lloré y así... El recuerdo más padre fue cuando te coronaron. Claro, te felicité por tu coronación. ¿Tú me diste las flores? ¿O las más? ¿Algo me diste? ¿Lo del cabello? Sí. ¿Tú me diste? Gané por el mejor cabello y me dio el premio de mejor cabello. Productos de Schwarzkopf que todavía tengo a morir. Cuando me querían robar mis botas. Cuando me enteré que eras vegano y todo. Y tú ves, ¿cómo te hablaste? Cantando las canciones de los music videos. Hablando de canciones y todo. Tengo recuerdos con todos. Iván, ¿un recuerdo que tengas conmigo? Pues, sobre tus vestidos. Cuando me los hiciste, ¿verdad? Cuando me los medí así de... Sí, cuando te me diste el vestido, sobre todo el vestido verde que fue el que usaste en la final. Cuando te me diste ese vestido... ¿Te acuerdas que te me diste también uno nude lleno de brillos? Sí. Pero cuando te me diste que yo juraba que iba a usar el nude. Ajá, para la final. Pero cuando te me diste el verde, dije, no, es ese. Y tú también. Salía así. Sí. No, la verdad que sí. Y fue todo un éxito ese vestido, la verdad. Iván. Sobretodo que ella... No usa cualquier vestido. O sea, qué puedo decir. Pero sí, muy padre. Muy, muy padre. Él me hizo los vestidos de la final. Sí. Iván Rodríguez. Sí. Ahora sí, ya me cambié. Ahora sí ya se ve el caos aquí atrás. Todo el mundo ya se está pulando, se están cambiando para el opening. Van a bailar. Aquí está René. Dime una... Una historia o algo de un recuerdo que haya sido contigo. Contigo, ay, yo soy una preciosura la verdad. Me encanta. Pues nada, que amo a su hija. Sí. Cuando le enseñó pasarela a Mila. Una belleza. De tal palo a tal afuera. Le enseñó a pasarela de... Porque Junior, su perrito chihuahua. Ya es profesional, modelo, todo, anda ahí en las marimas. De hecho. A ver, tú no te escapas. Aquí me colé. Omar, my brother from another mother. Aquí andamos, para entregar coronas. Sí. Tienes que decirme un recuerdo conmigo. Un recuerdo en México. En un entro después de la cena. En el red carpet. Con Rocío y todo. Y todos los que andan aquí. ¡Ay! Él aparece y desaparece en todos los eventos de Tijuana. Y por fin, la reina de las reinas. Una entrevista con Rocío. Dime una historia o algo, un recuerdo bonito que tuviste conmigo en todo este reinado. ¡Ay, nena! La verdad, todos los recuerdos con Nancy Moller son preciosos. Ha sido una reina ejemplar. Ha sido una reina disciplinada, cumplida, puntual, triunfadora, exitosa. Bueno, todos los conceptos que les diga de buen trabajo, son para ella. En el nacional es un papel fabuloso. Baila padrísimo. Se lleva bien con todo el mundo. Tiene un humor rico. Es como para estarse riendo con ella todo el tiempo. Y siempre estamos haciendo bromas. Entonces ha sido de mis hijas adoptivas más, más queridas. Bueno, entonces ya vamos a ir a sentarnos por fin. Sí, nos vamos a ir a sentar lo bueno que le duró mucho el reinado. Sí. Entonces eso fue muy agradable. Tristemente, tristemente vamos a entregar el corona hoy. Tristemente perdemos una hermanita. No, porque ya le íbamos a decirle a Porfiria Díaz con su reinado de tanto año, ¿verdad? De siempre por siempre. De siempre por siempre. No, gracias Nancy, seguimos. O sea, llegó la gente. Qué bonito quedó el set. Ya estamos sentados aquí. O sea, tiene que... ¿Quién crecieron? El día. El día, ¿verdad? El día, ¿verdad? El día. Están en el baño. Estoy nerviosa. Ok, voy a hacer... ¿Es corto corto o largo? Ah, ¿desc AirPods? Sí. Mi reinado fue un poco diferente a otros2 años. porque fui entrenador más tarde de la escuela, pero comienzo un tiempo de entrenar. Gracias a mi única experiencia que me ha hecho. Desde chica siempre soñé en estar parada en este escenario, cruzando para ser la mujer y peor más bella del tocador, pero jamás pensé que mis sueños se habían convertido en esta vida. Aprendí mucho de otras personas en ese año, hice muchos amigos, colegas, y muchísimas experiencias, pero lo más importante es que aprendí mucho de mí mismo. Ahora me pongo a reflexionar en todas las herramientas que obtuve participando durante la Reina del Estado y me he dado cuenta de que mucho que crezco. Estoy contenta con el trabajo, el esfuerzo y la disciplina que les dediqué a mi Reina del Estado, y es lo más importante para mí. Este título y esta familia mexicana universal siempre en un espacio, el dolor de mi corazón, y a la Reina que mire, solo le tengo conocido. Que valoren cada sentido de esta experiencia, desde el pronto, que me han vivido el dolor de mi corazón. Gracias por ver el corazón. Quiero escuchar este servicio agradeciendo a todos los que nos acompañan cerca. La verdad es que hemos sentido que hoy ha hecho así con el apoyo, las enseñanzas y el cariño que recibí de todos. Tenía, Rodríguez América! ¡Arteno! 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 ¡Belen! 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 Hemos llegado al final de este concurso y la ganadora fue Belén. ¡Felicidades Belén! ¡Selena hermosa! Todas muy contentas. Ya les pareció un concurso. ¿Ya sabías quién iba a ganar? No. Ya sabías. Ya sabías. Ella es adivina, ¿no? Yo decía que tenía mis favoritas. Y adiviné, adiviné. Yo les paro muy buenas. Pero ya al final... Aquí ya toda la gente celebrando. Todos tenemos hambre. Y me voy a cambiar para ya despedirme. Porque mañana tengo que irme a Nueva York. No. 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 ¡Suscríbete al canal!